Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuántos han venido a adorar a Dios? Amén. Nosotros somos el grupo GF de la Iglesia Internacional, Osana Internacional. Yo le pido que usted pueda darle un fuerte gloria a Dios al Señor en esta noche. Y dale gloria a Dios. Y los invito a que se pongan de pie. Vamos a adorar. Usted vino a adorar. Y este es el motivo por el cual estamos aquí. Que el Señor los bendiga. Amén. Levante sus manos, levante su corazón. Adorar es una forma especial de agradecerle al Señor por tanto que Él hace. Por eso estamos aquí. Mira las almas que están en esta noche, Señor. Que están aquí con un corazón deseoso de adorarte. Así es. No hay nadie más que ocupe tu lugar. Busqué y no encontré. Busqué y no encontré. Alguien como tú. No ayer. Busqué debajo del sol. Y en la armonía de esta canción. Busqué, busqué en lo profundo del mar. Busqué, 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 busqué Que en la vida es el corazón Dios que eres tú La razón de vivir en ti Eres todo para mí ¿Para cuánto Dios es todo en su vida? Ven No hay nadie más Que ocupe tu hogar Busqué y no encontré Alguien como tú No llegué Busqué debajo del sol Y en la armonía de esta canción Busqué Busqué en lo profundo del mar Y allí tampoco pude hallar Una portal especial Que no hay palabras Para expresar Eso sé en ti No sé vivir Se me va el aire Si no estás aquí No hay un lugar Que pueda estar Si tú no estás Es el montón Es el montón Que en la vida es el corazón Es que eres tú La razón de mi existir Es el montón Que en la vida es el corazón No sé sin ti, no sé vivir, se me baila y así no estás aquí No hay un lugar que pueda estar si tú no estás Es que tu amor es el motor que le da vida a este corazón No esperes tú, la razón de que existir, eres tú para vivir Eres todo, no puedo estar si tú no estás Y es que tu amor es el motor que le da vida a este corazón Tu gloria recién en este lugar, hay adoración Señor, verdadera en medio de tu pueblo Eres un lugar Señor, aquí estamos, aquí estamos para glorificar tu nombre, para darte gracias Oh 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 Yo quiero que ustedes, antes de que nos vamos, levanten su mano bien alto y le digan Oh, 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 oh Que los cielos y la tierra se honran en la oración verdadera al Padre, a Él la gloria, a Él la honra, a Él la amanza Oh, 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 oh ¡Gracias!